Grozny, Rusia, el atacante estrella del Liverpool y la selección de Egipto, Mohamed Salah, quien se recupera de una lesión en un hombro, no participó en el primer entrenamiento de los faraones en Grozny, a donde los egipcios llegaron este domingo para participar del Mundial 2018, y sigue siendo duda para el debut mundialista contra Uruguay. Mohamed Salah durante el entrenamiento de Egipto, Af Salah, lesionado en el hombro izquierdo hace 15 días cuando disputaba la final de la Champions League, contra el Real Madrid en Kiev, asistió en forma presencial a La práctica este domingo, aunque una vez más se quedó sin participar como sucedió en la última sesión de los de Héctor Cooper en tierra egipcia, antes de tomar el vuelo hacia Rusia. El ex-crack de la Roma miró los movimientos de sus compañeros en el pasto de la Cmat Arena, junto a Ramsan Kadirov, secretario técnico de los faraones, las cosas evolucionan en el buen sentido y la moral del jugador es excelente. No sé qué rendimiento nos puedan entregar, pero los jugadores tienen ambiciones muy altas y espero que logremos un buen resultado, en el torneo, confió Salah a la FP, jugadores de la selección de Egipto durante el entrenamiento, Af Mohamed Abu Al-Ela, el médico de la selección egipcia, indicó que el atacante de los Reds seguía en duda para el primer partido contra Uruguay, el 15 de junio. Aún tiene dolores. Este tipo de lesiones necesita tres semanas de recuperación, antes de volver a jugar en el campo de juego, manifestó el profesional, sembrando dudas sobre su participación ante los charrúas. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. ¡Gracias!